Paras wey, no lo paras Bien tragado Si Ahí va wey ¿Estás seguro que lo quieres tu? Dale, dale bro Agárralo así wey, así, así No quiero Así, con esta mano aquí wey Esta mano, aquí Y ya, jálale wey, jálale Si lo traes todavía ¿Lo sientes? ¿Sientes que pelea? Dale, 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 dale Yo afirmo a mi cabrón Dale, dale, dale Traelo, traelo, traelo Ahí lo traes Ahí lo traes Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale ¿Por qué no dejas que corra un rato? Dale, dale, dale No, 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 nada más Ahí está Ah, es ladyfish Es macabee wey, está bien ¿Es ladyfish? Ladyfish Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Está muy bonita Déjala vivir Sí, te la paso Por favor No No, no Pescado Lo lograste hermano Es mi pescado Échale, échale Va El que sigue te lo paso igual ¿Vale? Y wey Te lo hubiera Lo hubiera agarrado yo Ahí está Ahí traigo No Yo lo subo Se estafó Se liberó Ahí está papá Ahí está papá Ahí está papá Ya no Ya no des golpetazos en la caña Ya nada más trailo Se te fue ¿Va? No Jálalo, pido Jálalo, jálalo, jálalo Ya no Ya no golpete hacia arriba Ya no golpete hacia arriba Ya nada más trailo Rápido, rápido, rápido Te está ganando Te está ganando Te está ganando Te está ganando Te va a estar ganando Corro No lo hagas No lo subo No lo subo No lo subo Está grande wey, ¿no? Tomorrillo Oye, ¿dónde lo vamos echando? Ahí en la nevera En la nevera No, no, no ¿Con cuál, papá? ¿Con cuál fue? ¿Con qué goma? Goma, goma Venga, ¿aquí en la cubeta? Sí Bien, entonces, papá Ya no voy a pescar, wey ¿Todo sí? Sí, regrésalo, regrésalo Ahorita vamos a sacar uno de esos Pero de cuatro kilos Entonces, este es el pinche Río Ajá Échale, échale, wey Échale, échale, wey Ya, bro, a ver Ya agarro otro Te zafo Este, ahorita hay que ver bien Porque le afrojeó un poco el drag Pero sí se siente Sí se siente Ya está aquí, wey Ah, está chiquito Está chiquito, wey ¿Lo vas a trepar? ¿Lo vas a dejar? Lo vas a subir No, ya aquí lo tengo Aquí lo tengo Ah, manden, andan Aferrados los hijos de la... No, vamos a... No, vamos a armar Vamos a armar Regresa, regresa Dale, dale Están emperrados estos Robalitos, eh Con la corriente Más todavía Ah, wey No lo paras, wey No lo paras Sí Sí Están ahí, wey Sí Sácalo, cabrón Ahí voy, ahí voy No, ahí voy, wey No hay pedo Solito se quiere meter A la lancha Sí, no, el mío Ya está hecho Papilla, wey Ah, chingo Qué momento, wey Mira Mira, mira, hermano ¿A mí ya estás? Sí, ya está ¿A mí ya está? Aparte, si tienes mujer o no Ahí traigo, ahí traigo Ahí traigo Se le zafó, wey A ver, con todo respeto Las trotas vienen a todas Ah, wey No, wey No, ma Es el morado, wey Es el morado, wey ¿Es el morado? Te lo dije, wey No hay manera de saltarlo Oye Sí, ahorita le ponemos uno Aquí traigo Es que, mira Lo que necesito que hagas, Jorge Es imítame, wey Veme y haz lo que yo hago Es en serio Es en serio Estás copiándome mi técnica, wey Ya si me pongo pedo Y... No, no es cierto No, aquí está, aquí está Nada más que está peleando fuerte Ya llevamos uno más grande De hecho este se ve más chiquito Que el otro Está bueno Pero ya, ya Hasta que me tocan, wey Chulada, wey Entonces, ¿qué? ¿El tiro para allá también? No, a ver Lo más Ahí voy, voy, voy Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate 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 Sí, ahí voy Es como la media, ¿no? Ahorita este tamañito Pero ahí deben andar las buenas, wey Las mamas Mira esos saltos chingones, wey ¿Ya te llevo? Dale, wey, dale Dale, wey Dale Ya, wey, ya me tocaba, wey Ya, wey, ya me tocaba, wey Llevo varias visitas y nada Frito 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 Bueno, en algún rato No le pegues, wey Lo vamos a tener que sacar Nada más lo vamos a subir, wey No le voy a pegar Es para que lo suban, wey Está ching, está chirrín No, es la corriente La corriente La corriente Es más fuerte este lado Sí Yo les digo que lo dejes Está, es que ahí está mal enganchado Ah, lo tuvieron robado No, casi A través de José El corre El cat Pero fíjate como lo liberan Yo tampoco sabía eso, brother Pero mira Gracias Ahí traigo Bien estrenada tu caña, wey La tuya es la tuya La que traigo Trae suerte, no, wey Sí Ya la vi Se zafó, se zafó Jorge, pelealo bien, wey Pelealo bien Pelealo bien, pelea Pelealo bien, wey Déjalo que corra, Jorge Déjalo que corra, wey Ya lo cansé Ya, 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 ya Ya, ya, ya Venga, brother Está chiquito Mejor otro ¿Otro? Regrésalo Está chiquito Está chiquito Ahorita ya Ya sacaste uno Vamos a sacar más Y así ya Y así Dios nos va a ayudar, wey A huevo Cuando él te jala Tú debes de dejar Que te jale Porque si tú le Tú jalas y él jalas Pues qué va a hacer Va a romper la línea Obvio que hay pesas Se ponen tú por tú Ahí voy, papá Allá Creo que este sí está Un poquito más grande Es un grúper Como el grúper Allá sí se pelea Cara, cara Y deja que vaya Míralo Está bueno, eh Míralo A ver, capi Este sí no lo queremos Cenar Vientos, papá Enseñalo acá A huevo Me gusta mucho eso Del respeto Ven para acá, cabrón ¿Qué pasó? Perdón, wey, perdón Perdón, wey, perdón Es que me están picando Los robalos, wey Mira, ¿ya viste? ¿Ya viste, wey? ¿Ya viste? ¿Por qué no la agarras Te la paso? Sí, dáselo Espérate, no, espérate Es que este está Un poquito más grande Espérame, espérame Espérame En el siguiente te lo paso Qué bueno, wey Qué bueno eres, cabrón Está precioso, wey Chulada de bicho No, no han visto Ahí, manténlo Ya, wey Tu líder Se rompió, wey ¿Qué te decía? ¿Se fue? Se llevó mi goma Mi goma la matona, wey No, no, no No de la pesca, wey No de la pesca, wey Pero qué va a salir La ardentilla ¿Qué es eso? Es una bioluminescencia, wey Que sale en el agua Y ya no te deja pescar ¿Por qué? Porque la luz hace que se vea tu líder Tu línea Te lo juro, ya no Sí, no, wey Ya no Ahí traigo, ahí traigo Goma que le ponga, wey Goma que atacan Ya vi que la neta No es la goma Soy yo, wey Diga a mi papi Diga a mi papi Que no te bañaste ¿Qué? Me hacemos tu pichón ¿Mira? Un bebé No, no, wey Pero pelea, pelea No, no, no Pero agárralo de la boca, wey Ah bueno, pero no trae el líder en la boca Bebecito, wey Estuvo con tiburones, cabrón Ajá Fue mucho Sí Me jaló cerquita, wey Pero está chiquito Está bien chiquitito Y ya cambié de go Ya cambié al otro modelo Al Shad Shad, wey Y yo aquí con el morado No, wey Traigo una goma morada Pero del otro modelo de Shad, wey Como de sardinita Ah, sí ¿Ves que también te regalé de esas? Ajá Mira Ya no es camarón, wey Ya es Shad ¿Qué está mejor eso? Y es morado Pues es Pues ya ves que yo te dije, wey Yo pruebo una y si no jala Pruebo el otro modelo Oye, ¿por qué entiendo? Por el pescador Yo soy el mismo de Lothar Fishing Y pues en este video Nos tocó una buena salida de robalitos Estuvo muy, muy chido Muy entretenido Estaban saliendo prácticamente uno tras otro Yo me divertí muchísimo Solamente nos llevamos cuatro robalos Los cuales comimos los tres Y le invitamos a la gente de las cabañas Donde nos estábamos quedando Los demás los liberamos Quiero agradecer a Jorge y a Yemil Por haberme invitado Estuvo muy, muy chida la invitación Me trataron muy bien Y pues muchísimas gracias Les voy a dejar toda la información del capitán Si les gustó el video Déjenme su like Un comentario Y pues suscríbanse al canal Es completamente gratis Pásenla chido Sigan pescando Y no se detengan